Hablamos ahora con responsables, referentes de la Cámara Empresaria, está Marcos Redolati, su presidente, y Agustín Usantizaga, su vice, porque se viene el Black. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, vamos a recordar, primero, vamos a recordar que es el Black el organizado por la Cámara Empresaria, un evento para Tandil. Bueno, eso es un programa que ya es la tercera edición, que lo que se hace es hacer conjuntamente ofertas y una difusión que, digamos, que genera un impacto mayor está basado en la asociatividad, digamos, en pensar en programas conjuntos. Y bueno, por diciembre se hizo la primera edición, se repitió en julio con muy buenas, digamos, devoluciones de los comerciantes y del consumidor también, porque esto, digamos, ayuda a las dos partes, al que quiere incrementar un poquito sus ventas y al que está necesitando algo y aprovecha la oportunidad de llegar a un valor más promocionado. Digamos que en estos últimos tiempos, cuando uno necesita vender o estar en constante actividad, va haciendo promociones, va bajando los precios. Esto que es exclusivo de Tandil, ¿el comerciante pone lo que quiere rebajar o ya está estipulado? ¿Cómo es? Sí, se trata, como decía Marcos, de coordinar al comercio con un piso de descuento, no menos que eso. ¿El piso de cuánto es? El piso es del 20%, salvo excepciones en algunos rubros muy puntuales, pero no menos del 20% para que efectivamente la acción sea exitosa. Entonces, entre la coordinación de un buen volumen de comercio y descuentos significativos, el día o el fin de semana, los días tienen un movimiento diferente. Y ahí también, además de, puede ser como decíamos, un porcentaje o puede ser dos por uno, tres por dos, digamos, la modalidad la elige el comerciante. Seguramente, sí, sí, cada rubro o cada comercio en particular verá también cuál es su idea, si es deshacerse de stock, si es darse a conocer, si es incrementar las ventas simplemente. Entonces, bueno, lo que se pide de la cámara para que sea algo serio y algo que pueda, digamos, repetirse en el tiempo es que sean ofertas que estén visibles, que sean, digamos, que estén contrastados los dos valores y que, digamos, se puedan ver desde la vidriera, que no sea, digamos, algo para atraer y que después el consumidor no encuentre algo, digamos, interesante. Real, claro. Buscamos que sea, digamos, un efecto, que las dos partes se vean beneficiadas. ¿Y hasta cuándo está abierta, digamos, la página para que se puedan inscribir los comercios? ¿Y qué rubros incluye? Rubros todos. Y está abierta hasta unos días antes, la acción es 4, 5 y 6 de diciembre. Se aprovecha, bueno, el mes de mejores ventas y se trata de hacer al principio como para generar un buen movimiento comercial y darle, digamos, a la gente oportunidad de comprar y adelantar las compras de fin de año. De regalo, fin de año. Exactamente. Y al comercio, como decía Marcos, de movilizar stock, de generar caja y hacer, digamos, un movimiento diferente, bueno, que también se pueda repetir más cerca de las fiestas, pero bueno, tratar de adelantárselo un poco para generar un doble impacto. Bien. En el próximo bloque nos van a explicar, nos van a contar cómo participan los comercios que quieran estar en el black, si les parece. Perfecto. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Qué costo tiene? ¿Cómo tienen que hacer? Y bueno, todos los detalles. La verdad que está bárbaro, porque aparte la visibilidad... Y si tienen que ser socios de la Cámara. Se lo vamos a preguntar también. La visibilidad que le da el black a los comercios realmente es muy, muy importante. Marcos Redolati, presidente. Agustín Usandizaga, vicepresidente de la Cámara Empresaria. Seguimos charlando aquí con Marcos Redolati, presidente de la Cámara Empresaria, y con Agustín Usandizaga, vicepresidente de la institución. Bueno, habían quedado varias preguntas pendientes a aquellos comercios que quieran participar. Primero, si tienen que ser socios de la Cámara. Bueno, no, todo lo que hace la Cámara, digamos, si bien funciona para sus asociados, generalmente es para todo el comercio, todo el rubro que se trate. Acá la particularidad que tiene, que esto, digamos, tiene un kit que es un costo de ingreso, que básicamente son 300 pesos para el que no está asociado y sin costo para el socio. Eso es parte de la decoración para la vidriera, para identificar al negocio que está participando, que incluye bolsa, globos. Sí, sí. Tratamos, digamos, ya con la tercera edición, de los que, digamos, están directamente beneficiados, subsidian un poquito todos esos gastos, que no son grandes, porque al ser una medida en conjunto y busca, digamos, incluir muchos comercios, generalmente todos esos costos se van licuando. Solo paga el kit y después para participar de la página, porque eso también, digamos... Después puede haber sponsor, que eso también hay empresas que pueden, digamos, colaborar y ser sponsor. Y, bueno, su empresa va a estar visible, digamos, según distintos niveles de sponsor, en la parte digital o también en la parte de folletería. Estaba viendo acá la página. Bueno, estamos acá, el eco multimedio. El eco es uno de los sponsors. Elevar, el eco y el municipio, digamos, son los tres colaboradores principales. De hecho, el eco este año, bueno, ha hecho una promoción muy interesante para el que quiera hacer auspicios, digamos, dentro del... Se ha hecho una propuesta interesante. Que, bueno, nosotros tratamos de evacuar las dudas, pero los invito a todos que ingresen a la página de la Cámara y ahí está más que claro, que la llamen a Gustavo, a Geraldín, que con gusto les van a evacuar todas las dudas. Estaba viendo que están todos los rubros. La verdad que ya hay anotado un montón de rubros. ¿Hasta cuándo hay tiempo? 2 de diciembre. Se cerraría ya la inscripción por una cuestión de orden. A partir del primero, estimaban hoy que ya van a estar, digamos, en la página, figurar los comercios que están participando. Y, bueno, este año estamos tratando de convencer, de invitar a la parte gastronómica, que por ahí es un rubro interesante para complementar, porque uno lo que busca es que la gente se movilice, salga, pasee, aproveche la excusa para hacer compra. Y, bueno, también es interesante por ahí que puedan encontrar una oferta de un desayuno, digamos, que la parte gastronómica también se sume, se están haciendo, digamos, las invitaciones. En el caso de la hotelería también en Tandil, que es muy importante, por ahí es la única excepción, que no es algo que se consume, digamos, esos tres días. Es muy difícil. Entonces se les propone que participen con alguna promoción para otra época del año, pero, bueno, que se aprovechen esos tres días para hacer la oferta. Está bueno. Se va, edición a edición tratamos de incorporarle algo, darle un poquito de... Bueno, y para participar directamente, pueden entrar a la página, hay Black Friday Tandil, se llama, o entran a la página de la Cámara Empresaria y de ahí van al banner del Black y se van a esta página. Dicen, quiero participar, tocan ahí y ya los instruye. Y si por ahí todavía no se amigaron con la compu, directamente llaman a la Cámara y coordinan ahí. Que no demoren, como decía Marcos, hay tiempo hasta el 2, creo, de diciembre. La acción yo me equivoqué, dije 4, 5 y 6, en realidad es 5, 6 y 7. Que no demoren, después sí tienen tiempo a ir variando la promoción, incluyendo, uno tiene que cargar, si el descuento es para todos los rubros que trabaja, para un rubro en particular, si es un 2x1, como vos mencionabas, Claudio, que no demoren, porque al final, diríamos, hay mucho trabajo concentrado y nosotros creemos que vamos a superar las inscripciones de los años anteriores, porque diciembre fue muy bueno el año pasado, de hecho se veía mucha gente caminar con la bolsita por el centro, tocó un fin de semana muy lindo y la gente, digamos, aprovechando la acción, se volcó a hacer compras de ese fin de semana y creemos que se va a repetir. Bien, se viene el Black, aprovechen los comerciantes a inscribirse en la Cámara Empresaria o en la página del Black Friday Tandil, así se llama, Black Friday Tandil, lo googlean y lo encuentran enseguida. Muy bien. Antes de cerrar, no vamos a llegar a hablar de la coyuntura, lo dejamos para otro momento, sé que no se van a ofender, pero si les parece, hablamos de lo que va a pasar en la Cámara, después le vamos a dedicar un ratito más, porque vienen las... Sí, el jueves hay que poner el brazo. Hay que poner el brazo, porque se viene la colecta de sangre en la Cámara. Así es, agradecemos el aviso parroquial como el jueves de 8 a 12 de la mañana, quien ande cerca, quien pueda, que se acerque en la Cámara, que se va a repetir, creo que es la novena edición, si no me equivoco, de, bueno, de... Hacen doblebre. Van, consultan por el Black, por el Black, y después donan sangre. Muy bien. Todos juntos, aprovechan el viaje, digamos. Exactamente. Así que, bueno, agradecemos a la gente del hospital que se acerca, que digamos que hace esto, requiere un esfuerzo trasladarse, pero bueno, la idea es compensar con gente que por ahí, por estar cerca, se pueda acercar. Me imagino que los socios que estén en condiciones de donar no dejarán ninguno de donar. Y a la Cámara, perdón, a la Comisión Directiva, el doble. ¿Le sacan doble? Le sacan el doble, sí. Ah. En Marcos, bueno, ya estaba la Comisión, pero no le habían dicho esto. No le habían dicho esto. Vale doble. Hay que sacar doble. Le sacan el doble. Ahí está, muy bien. Bueno, entonces, eso va a ser el día jueves. Presión baja, por mi forma. No, porque le dan a las chicas, no me olvides, un desayuno, que sabés cómo te levantan. Está bueno ir y colaborar porque ya se ha hecho un clásico esto de la donación de sangre en un lugar diferente como es la Cámara de Comisión. Tal cual. Bueno, gracias. Otro día dejamos, otro día dejamos para hablar de cómo está la cosa. Eh, con mucho. Gracias, Agustín. Gracias, Marcos. Gracias a ustedes. Gracias. Marcos Redolati, Agustín Usandizaga, Presidente y Vice de la Cámara de Empresarios hablando del Black Friday Tandy.